Sin embargo, en entrevista concedida al periódico El Tiempo, el presidente Juan Manuel Santos insiste en que las fachadas utilizadas por el ejército para hacer inteligencia son legales y sólo le corresponde a la fiscalía determinar si desde el local del barrio Galerías en Bogotá se violó la ley. En entrevista del periódico El Tiempo, el presidente Juan Manuel Santos reiteró que es peligroso que se cuestione la legalidad de la inteligencia en Colombia. Me parece peligroso que por estos episodios se cuestione el derecho del Estado de hacer inteligencia. Un Estado que no hace inteligencia está acabando su propia sepultura. Soy obsesivo en decir que la inteligencia lícita hay que defenderla, la ilícita no. El primer mandatario señaló que las medidas por las presuntas irregularidades en las interceptaciones en el caso Andrómeda ya se tomaron con el relevo de los dos oficiales encargados de la inteligencia del ejército. Se relevaron los dos oficiales, en primer lugar para asegurar total transparencia de que nadie iba a interferir la investigación y por su falta de criterio al no informar sobre los allanamientos de la fiscalía. El presidente insistió en que hasta el momento los resultados no reflejan si en la fachada del ejército allanada por la fiscalía se habrían incurrido en interceptaciones ilegales y que hay que esperar el resultado de las investigaciones del ente acusador.